Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy día 18 de julio, se estará lanzando el accesorio limited de la galleta de cumpleaños, completamente gratis. Este accesorio estará disponible a las 3 pm, horario del este. Las copias se determinarán, por la cantidad de likes que le den a su post en twitter. Estaremos atentos al link del accesorio a la hora exacta, para poder reclamarlo. También estaremos atentos a su twitter para más información. Que tengan suerte todos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.